hola mis amores bellos vecinos de géminis son luna ascendente y venus aquí te habla nairín de nairín tarots para ver cuáles son los verdaderos sentimientos de tu persona especial sin fecha específica géminis cuando sea que llegue a ti ha llegado en el momento que tus guías quieren que escuches el mensaje así que vamos a ver cuál es este mensaje y esta persona la persona que me quiero es esa persona que llega a tu mente ok al escuchar esta lectura y esta lectura amor es bello es una lectura general así que esto puede el mensaje es para quien sea que esté escuchando esta lectura así sea gemini o así sea el cross watch respira de géminis ok si tú eres el cross watcher pues esto es cómo se siente tu gemini hacia ti ok tú sabrás ahora antes de continuar y antes de comenzar primero que nada yo quiero darte siempre las gracias 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 a esos amores bellos que ya son parte de este canal de esta gran familia que ya están suscritos gracias por su apoyo cariño los quiero muchísimo y a los que son nuevas acá muchas gracias por suscribirte gracias por estar acá con nosotros si te dejo saber que es importante que habilites o actives la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando yo subo lecturas nuevas y ahora sí vamos a continuar acá con los sentimientos de esta persona hacia ti mira la historia interminable y los pilares a ver a el corazón es bello que tengo aquí primero tenemos el 37 que se suma un 10 que me habla del final de un ciclo bueno de hecho tengo dos días acá fíjate mira me está hablando aquí de una persona que está sintiendo que tiene que terminar esta situación que tal vez siente que tiene que terminar contigo o no sea algo que tiene que terminar porque siente que es algo que se sigue repitiendo y como que no tiene arreglo ok puede ser que tenga que ver con los pilares puede ser que esta persona sienta de que tú pones demasiados barreras en este amor ok qué o sea que hay demasiada dureza o sea no 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 encuentra cómo romper las barreras que separan este amor lo que sea que esas barreras signifiquen otra relación distancia que esta persona siente que aquí es algo que esto es algo que ha durado tiempo esta persona siente que ha invertido el tiempo y que no ha llegado a ningún lugar que no hay avance entonces esta persona está sintiendo que ya es hora de cerrar un ciclo ok que ya es hora de cerrar un ciclo vamos a ver acá que dice el tarot para ti luego te voy a leer un mensaje de los mis oráculos de lo que el corazón oculto entre la mujer amistad que en este momento no están a la venta estuvieron por un tiempo pero no están pero pronto lo van a estar y de allí es donde vamos a sacar el título para esta lectura así que vamos a ver cuál es el mensaje que esta persona te trae a ti cuáles son los sentimientos que no te ha dicho vamos a ver géminis esta lectura no va a tener versión extendida pero siempre te invito si quieres y puedes unirte a mi página de patroa si ya eres una de esas personas que están por ella gracias corazón gracias por tu apoyo allá yo estoy no solamente subo las lecturas extendidas pero también subo contenido exclusivo y hay beneficios exclusivos para esas personas tan bellas que apoyan este canal así que abajo te dejo el enlace por si te interesa vamos a ver si lo está ok cuáles son los sentimientos de tu persona especial cuáles son los verdaderos sentimientos de tu persona especial mira definitivamente guau si mira esta persona siente que las cosas no son justas acá que esta persona siente o puede ser que esta persona sienta que no ha sido justo contigo que no te ha dado o sea que a lo mejor tuviste demasiado esta persona pero esta persona siente honestamente géminis que las cosas no son pareja que que le das migajas de pan que hay que le das migajas de pan que le das el amor a gotero como digo yo que esta persona está como una pequeña depresión o esta persona siente que te ha dado a ti esta energía de migajas de pan de no antes suficiente ahora está como una energía de arrepentimiento de querer arreglar las cosas de sentir que perdí una oportunidad de estar pero es una persona que en estos meses está como una energía del victimismo de en vez de ver la solución está buscando por qué estoy porque aquello y esta persona ahora siente que quiere arreglar las cosas o que está como muy triste recuerda las conversaciones que tuvieron lee los mensajes de las fotos hay algo que tú le regalaste a esta persona que esta persona tal vez guarda de recuerdo que la mira lo mira mucho que persona tiene el corazón o sea se siente triste se siente también avergonzado avergonzada de haber a lo mejor hecho algo que causó una separación o causó que tú a lo mejor cortas la energía siente que no fue justo contigo que tú daba más uno de los dos daba más y otro recibía pero esta persona siente que tú eres súper tu amor y que el amor entre ustedes es mutuo que es un amor muy lindo que no va a tener en ningún otro lugar que esta persona siente que la conexión ustedes es una conexión de otro mundo una conexión diferente porque una conexión espiritual que esta persona siente la necesidad de venir hacia ti está como observando esa necesidad y creo que lo va a hacer va a tomar va a tomar acción porque no se va a poder aguantar ok si definitivamente esa persona no se aporta aguantar energía de leo acá y aquí tengo energía de aries es una persona que a veces hace las cosas impulsivamente y un ejemplo a veces como que esta persona de pronto viene y te expresa sentimientos y luego se iba o no te expresaba sentimientos pero había un encuentro luego se iba o así hacía estas cosas que tú sentías que eran impulsivos y como que de alguna manera te agotó ok pero esta persona ahora quiere venir a tomar un poquito más de control de esta situación pero es una persona que quiere ver cómo 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 puede entrarte porque es una persona muy inteligente sabe cómo darte la vuelta ok sabe cómo darte la vuelta y también eso fue la energía que utilizó muchas veces para a lo mejor recibir más de ti y recibir atención amor pero no te daba lo mismo y a lo mejor tú te cansaste y decidiste terminar esto o de alguna manera esta persona te está sintiendo que tu energía hacia él o ella ha cambiado y ahora está pero esta persona le duele esto porque esta persona siente se está dando cuenta que te ama veo que ahora no deja de pensar vamos a decir que tú me que tú me digas no no hay ni pro si yo sigo con esta persona bueno si sigues con esta persona es alguien que de alguna manera ha evitado demostrarte lo que realmente siente y le está causando mucho mucho dolor porque es alguien que piensa demasiado es alguien que se mete en su cabeza y se arma un rollo que puede ser porque en el pasado ok con esta carta de acá que sale encima de esta en el pasado le han hecho mucho daño esta persona tiene miedo que le hagan lo mismo puede ser que esta persona tenga ciertas inseguridades que sienta que tal vez si se abre contigo o se entrega este amor las cosas no funcionen y te pueda perder le da miedo a lo mejor de no ser suficiente de no tener lo que necesita para lograr esto porque te ve muy inteligente ok y esta persona está muy mental acerca de esto si es alguien que tal vez está en otra relación es alguien que está pensando constantemente en esa relación o sea en el aspecto de que dios mío cómo hago esto si me separo esto va a ser un problema será que mis hijos lo van a aceptar cómo podré mantener a las dos personas y por ejemplo según una energía masculina tú puedes ser una mujer o sea una relación homosexual y ser la mujer y ser la que tiene energía masculina o sea la energía más con la idea de proveer que también le preocupa mucho la estabilidad de la familia pero es alguien que está pensando mucho y si esta persona a lo mejor en el pasado no te aceptó alguna oferta o algo así esta persona también le duele eso porque reconoce de que no ha sido que aquí definitivamente esta persona se reconoce él sabe o ella sabe que no ha sido justo en el sea lo que lo que te ha dado que ha tenido una indecisión esta persona estaba encerrada una indecisión anclado ahí o sea no se mueve los miedos no le dejan moverse que los miedos no dejan tomar una decisión puede ser una decisión entre dos personas puede ser una decisión entre el camino ok un ejemplo si estoy soltero será que me arriesgo tengo una relación con esta persona ok si están a la distancia será que me arriesgo me mudo o si viven separados será que me arriesgo y vivo juntos pero hay una decisión que esta persona tiene que tomar pero los miedos le han anclado diciendo que esos miedos tienen que obviamente los miedos es una cárcel que uno mismo se crea y los autoalimenta o sea hay que tener la valentía miedo tenemos todo todo el ser humano que es normal que está saludable mentalmente tiene miedo el problema es que hay que buscar la valentía para sobrepasar esos miedos y es que esta persona está anclado en esos miedos no hay mucho movimiento pero si no te puedes olvidar tampoco te piensa muchísimo ok esta indecisión le ha causado cierto descontrol emocional porque de alguna manera tal vez tuvo terminaste la relación o está viendo que te ha disolucionado se siente avergonzado o algo sabe eso que le duele sentir la disolución en ti y siente que tal vez perdió la oportunidad que sus miedos hizo pedir una oportunidad porque se ha demorado mucho ha estado de que si me atrevo no me atrevo lo hago no me no lo hago ok me lanzo no me lanzo y entonces alguien que de pronto viene con la impulsividad o se agarra fuerza un arrepentida momentáneamente y viene amor te contacta por teléfono propicia un encuentro y luego vuelve de nuevo a esta energía de acá que esta persona está sintiendo que tal vez te puede perder por sus propios miedos y está sintiendo que si te ama que es amor mutuo pero esos son sus verdaderos sentimientos pero mira lo que se está engañando a sí mismo y alguien que a lo mejor sentía no yo me puedo alejar o puedo irme otra vez hacia otra relación pero siempre dejando dos espadas para poder regresar que también puede ser alguien que se ha querido mentir a sí mismo de lo que en realidad siente y él está causando esto un problema porque a lo mejor tenía la tendencia o la costumbre de ir y venir y como que a lo mejor te agotaste no y ahora siente guau se me está dañando esta situación ok pero definitivamente esta persona lo que siente hacia ti es mucho amor pero también mucho miedo a abrirse a esta a esta relación no se puede haber diferencia de edad puede haber un matrimonio por medio distancia que hay algo aquí que esta persona le causa miedo porque hay inseguridades de no ser suficiente y por eso es que está frenado está anclado allá vamos a ver qué mensaje te tengo acá una vez más si quieres unirte a patrón abajo te deje el enlace y vamos a ver cuál es este mensaje si tú sientes que esta lectura te ha resonado si sientes que te pega si te gustó déjamelo saber regalándome un like y comentando y si te ha gustado el contenido de este canal pues te invito a suscribirte ok vamos a ver tres mensajes para geminis de tu persona especial si no es en esta vida será en la otra como decirte que te amo perdóname si te dice años fue lo que dije esta persona sabe que no ha sido justo lo sabe y si te ama pero está como diciendo tal vez en esta vida definitivamente no porque es una persona bastante pesimista que le busca todo lo negativo a todo lo que es como que ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno entonces hace que se encierren estos miedos donde no lo deja tomar acción a pesar de estar sufriendo ok el mensaje que tengo para ti si quieres o sea tú me acaso solamente estamos viendo el sentimiento yo esta semana he subido otras lecturas que te hablo un poco más tal vez puedes ir a que quieras ir a ver esa lectura para que saque mucho más detalle mucho más información pero aquí sólo estamos viendo los sentimientos así que bueno por ahora este es el mensaje que te traigo en el día de hoy geminis si sientes que ha sido tu mensaje regálame un like un me gusta suscríbete habilita la campanita de notificaciones de escríbeme en tu comentario y por ahora te estoy enviando un fuerte abrazo lleno de luz y que siempre te llevan las bendiciones nos vemos en la próxima bye